Bueno, hay que seguir conociendo, ¿verdad? Así es, y se nos estaba escapando una parte muy importante la cual la compañera aquí presente les pudo mencionar y mencionar, pero nosotros estábamos ahí como que todavía encantadas con los cuartos, la cocina y todo el lugar pero hay un auditorio que es el lugar que yo les mencionaba que es el que está enfrente, que es el que tiene la vista así que ahí es donde se hacen las reuniones sociales y todo eso, está muy amplio, la verdad, muy bonito también tiene aire acondicionado por lo que sé pues en esta ocasión que yo vine a esa ocasión, muy bonito O sea que ha venido en ese auditorio entonces a conocer Sí, sí, ahí vine a conocer, solo está ahí porque solo venía una reunión y no salí, no tuve la oportunidad de ver así de venir a este otro lado y ver que había, no, no pude Bueno, pero qué bonito conocernos, Cindy Sí, la verdad que sí, está muy bonito este lugar Muy colorido, o sea, como muy adecuado así como Sí, en la bahía es aquí listo, ya se sabe que acá se tiene que venir a disfrutar Pues este es el salón, señores Uno de los salones amplios para las festividades, ¿no? Bueno, y con quién tenemos el gusto que los andan enseñando todos Los pueden encender la luz Sí, 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 con milagro de cariño Milagro de cariño Cuando usted nos dice que hay actividades sociales para todo tipo Sí, para matrimonio, cumpleaños ¿De cuánto es el costo? El costo de estos lugares es para, como digamos, para 15 años vale 63 dólares Para boda, 63 dólares Para cumpleaños se cobran 26, 25 Para bapisos 26, 25 Y para otras reuniones en familia vale 15, 75 ¿Qué tal la demanda? ¿Cómo ha estado entonces? Ay, más o menos Yo creo que la mayoría de gente es solo para casa y viernes Sí, porque entienden que es más cómodo Para el alquiler del lugar, solo es el local, no hay silla Sí, el local con los aire acondicionados Ah, ya incluye el aire Sí Ah, muy bien Sí Y la verdad que está muy, muy largo ¿Qué es lo que, aparte de lo que lo está mencionando, que vemos el salón amplio ¿Qué es lo que ustedes más ofrecen? Pues, este... O sea, de que con el precio de que les ofrecen La mayoría de cosas, eso es lo que nosotros estamos disponibles Y a veces, también lo que hacemos es que de parte de la alcaldía Nosotros venimos y cuando la gente necesita sillas Les damos sillas disponibles de las de nosotras Ah, si ustedes tienen también Sí, ahí tenemos ¿Y eso va incluido aparte? No, allí se les cobran el mismo dinero que ellos ocupaban Ahí va todo Qué bien, una amplia recepción, señores Para que ustedes vengan a disfrutarnos Cindy y Jacqueline Así es Está muy bonito Muy, muy amplio Muy grandote Y está muy barato Para una celebración 73 dólares O sea, en qué lugar va a encontrar un local así de barato Con aire acondicionado Así que está, está muy bonito Por si alguien quiere aquí celebrar su 15 años O su bola, verdad Que son eventos grandes que nosotros celebramos acá Y pues así, no sé Está súper, súper bonito Supongo que cuando alguien viene aquí Digamos, a celebrar una bola A unos 15 años Aparte del local puede salir aquella parte Correcto Sí, se le puede prestar Se le expresa Allí también un lugar para cuando ellos Hacen la carne Hacen, preparan la comida Se le expresa ahí O sea, que hay de todo Compañeras Sí, gracias Qué bueno, eh O sea, que hay facilidad de todo Podemos conocer los baños también O sea, que nosotros andamos presentando Todo a nuestra gente O sea, que nosotros andamos presentando A veces no todos O sea, que nosotros andamos presentando Siempre cumple en el horario Y si no, pagamos como se toma Bueno Pero siempre está, este, como que el paso de, después de jugar, empezar a la piscina O siempre Sí Baños totalmente en buenas condiciones Para que usted pueda venir a celebrar sus festividades Cualquiera que sea Bueno, ahí Sí, ahí Ahí falta el techado Ahí están arreglando Ahorita Están arreglando No, pues qué bueno ¿Qué tal, Jackal y Cindy? Pues aquí estamos recarcando lo por ratito Porque como le decimos Este lugar también viene ahí decondicionado Así que Súper, súper cómodo Para alguien que viene a celebrar acá Muy bonito Y ya pudieron ver también los baños muy aseados Muy limpio Todo, todo, todo está súper limpio Muy ordenadito Así que Le va a gustar para un evento El mismo número entonces sería para los eventos Sí Para la eventualidad 26, 63, 96, 21 Para todo tipo de eventos Para todo tipo de eventos Con tal que pague Aquí se le atiende bien Correcto No, pues qué bueno Jacqueline Así es, excelente Una mejor opción para usted Barato, bonito y educado Con lo que hemos mencionado Y pues nada más puede pedir Tiene alguna fiesta, cumpleaños Bautizo Que quince años Boda, etcétera Hasta los divorcios Pues si usted quiere celebrarlos también Téngase Tiene un costo Para divorcio Para divorcio Hay personas que celebran Y que celebran su divorcio Yo no creo que esto Como se hace bien antes Pero pues a lo mejor sí Lo celebran Pero a lo mejor con su familia Con sus amigos ahí Entonces, pero no No un evento así Para que haya sido así Y lo dejaste Y terminaste Hay que celebrar No, no ¿Quién será que celebra El otro Las dos cosas Sí, las dos Hoy todo está Hoy todo está parejo Eso es cierto Así es que Cualquier eventualidad Señores Todo, todo, todo Todo lo tiene Acá El Complejo municipal Hickley Sensei También me imagino Que se pueda Se pueda Reocupar Como para No, pues sí Lo medita ¿No? Cindy Jacqueline Sí, la verdad Que sí Y sobre todo Que tiene aire Con su cenar El calor El calor Que se sienta acá Bueno, allá afuera Me imagino que ya hay una agenda Que están viniendo acá ¿Cómo? Ya hay una agenda De los eventos Tienen que reservar con tiempo Con tiempo Porque como rápido Se llena Sí, como para este tiempo Ya tenemos hasta diciembre Anotadas Las personas de diciembre ¿Ya? Ajá Sí El tiempo se llena Aunque todo quizás Los fines de semana Correcto Los fines de semana Hay muchos eventos Uy, qué bueno O sea que ya hay una Calenderización, señorita Sí Sí, pues sí Pues si no se Hay que empezar un evento Nuestros 15 años Acá se los aquí Acá se están Reciénes para los 15 años Nada más Nos cuentan El promedio La ciudad ¿Qué más? La sanidad Tiene la comida La verdad La verdad ¿Redes sociales No tienen como No, no No hay redes sociales Que lo que no tienen No tienen No, usted no tiene Bueno, el mismo El mismo número Es el de la alcaldía No, allá hay otro Ah, de veras Sí, el de allá hay otro Qué bueno Pues qué bien Que realmente Nosotros hemos conocido De todo un poco ¿Vean? No falta Sí, ya estábamos dejándose El lugar De pena Quiero ser una de las Disculpenos La verdad Porque lo dejamos El último Porque ya no nos levantábamos A pesar Que aquí sí Y nos decía Que aquí había venido Ella Bueno, ya se nos había Mencionado entre veces Pero bueno Pero aquí está Que tienen una opción más Para los eventos Que ustedes quieran realizar Ya las opciones Se las día Y toma usted La mejor ¿Por qué los divorcios Y siempre con el divorcio? ¿Qué será? Sí, él sigue con el divorcio ¿Qué será? 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 ¿Será que se va a casar un mes Y después del otro mes? No, fuera Cámara Y es más Ya sé dónde voy a celebrar el divorcio Y después del divorcio? Sí, barato ¿Qué más con el divorcio? Y de paso que no los invite Decir Ajá, no No, pues usted ya sabe Tiene otra opción más Está barato Está amplio Muy amplio Y pues usted nada Ahora Espero que el divorcio Se tiene eventos pendientes Próximos Pues acá Agenda rapidísimo Porque el divorcio se llena Ya hay una agenda Lo dijo Usted tiene que reservar No es que tiene que venir de aquí Por ejemplo La dos semanas Que quede lugar Y ya no se puede No, tiene que ser Con tiempo Pues además Está muy accesible El lugar Está en el mero centro de liquidito Así que pues No hay ninguna pérdida Y supongo que también Por esa razón Se llena Porque pues Quizás aquí por la zona Hay pocos lugares Así como estos Y más seguro Sí, y es seguro San Agustín San Brasil Javier Pues lo puede realizar Puede venir acá